Como he comentado anteriormente, la incidencia acumulada a 14 días como media en la última semana en la Comunidad de Madrid es de 18 casos por 100.000 habitantes. Este es el nivel ahora mismo en el que están, por encima de este nivel, están todas las zonas básicas ya restringidas desde las semanas anteriores y a partir de ahí se han sumado nuevas zonas básicas de salud y nuevas localidades en la adopción de medidas de restricción. Incidencia acumulada media de la Comunidad de Madrid, tendencia creciente significativa y crecimiento de casos no debido a la agregación o a la asociación por colectivos. Estos serían los criterios que se han utilizado. Perdón, quiero repreguntar si es posible. Entonces, nos están diciendo que ya no se confina perimetralmente por encima de 400, sino por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Esta decisión, ¿por qué se ha tomado? Dicen que para adaptarse a la situación epidemiológica, pero la situación epidemiológica, perdónenme, es peor. Entonces, ¿por qué no se sigue con ese criterio más restrictivo a partir de ahora? Ya lo dejo, ¿eh? Gracias. Pues exactamente igual que he contestado hace un momento, me parece que eres Beatriz, que he contestado hace un momento. En el mes de septiembre, en función de la situación epidemiológica, fuimos marcando umbrales determinados para tomar medidas. Exactamente igual ahora, en función de la situación epidemiológica, vamos marcando umbrales para la adopción de medidas restrictivas. Exactamente igual. Gracias. Gracias. Gracias.